Gloria. Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga a un más. Todo es bueno. Aleluya. Él es príncipe de paz. Aleluya. Gloria en que vive. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias, Padre. Oh, Aleluya. Tu vida, no ansiedad, Padre. Oh, te adoramos, Dios. Ayúdanos a orar en tu nombre, Señor. Permítenos adorarte. Sí, tú eres Dios. Aleluya. Mi corazón te grita sin parar. Anhelando encontrar la sanidad que trae a mi alma libertad. Y me hace reposar en tu verdad. Tus manos quiero hoy poder tocar. Tus manos quiero hoy poder tocar. altos, Dios no hay. Si tú eres Dios. Y me hace reposar en tu corazón. Te adoramos, Dios. Y me hace reposar en tu corazón. Djanos en tu amor. Venido, Señor, tú eres en tu paz, yo descansaré. Mi corazón te grita sin parar, anhelando encontrar la sanidad, me traía mi alma libertad. Hoy me haces remontar tu verdad, tus manos quiero y poderlo dar, manos llenas de amor, mi amor, mi amor, mi amor. Ahora con tu voz es la nación, me disipa la tristeza y el dolor. Venido, Señor, tú eres en tu corazón. 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 Yo descansaré Dios, el frío, Señor Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Señor, tu amor No es el tu paz Yo descansaré Dios, el frío, Señor Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Señor, Señor Puede ser tu paz Yo descansaré Bendito, Dios 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 Yo descansaré, yo no me pido en todo. Díselo a tu rey, adiós. 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 Díselo a tu rey. Díselo a tu rey. Díselo a tu rey, adiós. Díselo a tu rey. Díselo a tu rey. Díselo a tu rey, adiós. 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 ¡Viva el divino de casa y sencillo! ¡Viva el divino de casa y sencillo! ¡Viva el divino de la ciudad! 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 Oye, di lo de Paco, querido, que lo escuches, Satanás, que lo están conmigo. Oye, vamos a tu río, vamos a tu río, vamos a mi río, gloria, 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 gloria hacia mí, aleluya. ¡Aleluya! 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 Si llevas a contra mí, pierdes tu tiempo, porque yo estoy revetida de poder. Si llevas a contra mí, pierdes tu tiempo, porque yo estoy revetida de poder. ¡Aleluya! 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 Si llevas a contra mí, pierdes tu tiempo, porque yo estoy revetida de poder. Y en mi saco pa' morir, traigo un regalo para ti. Son cinco piedras, de un cío y fuego. Y en mi saco pa' morir, traigo un regalo para ti. Son cinco piedras, de un cío y fuego. Son cinco piedras, de un cío y fuego. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡A mí se lo han ido! ¡Vamos! ¡Que le ayude a pelear! ¡Dile a Lina y mi hijo! ¡Que la pelea va! 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 ¡Aplausos! 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 Dios! Ohia oh yeah. Son. Son. Mi Cristo. Mi Cristo tiene que poder. Mi Cristo tiene que poder. Mi Cristo tiene que poder. Yo no se cuanto lo creen que eso lock a men. que el Señor puede arreglar lo que nosotros no podemos arreglar. Mi Cristo tiene poder. Mi Cristo tiene poder. Mi Cristo tiene poder. ¡Aleluya! Mi Cristo tiene poder. ¡Cover! 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 ¡Gracias! 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 se va a quemar se va a quemar se va a quemar se va a quemar adelante nombre esos sacrificios que justas haciendo el Señor lo va a recibir ¡Aleluya! ¡Se va a quemar! ¡Se va a quemar! ¡S goal in 1902! ¡Se va a nemar! ¡Se va a quemar! ¡S goal in 1903! ¡Se va a quemar leña! ¡Se llamo in 1905! ¡Quieres que quemé la leña! ¡Quieres que quemé la leña! Quieres que quemé la leña! Se va a quemar Se va a quemar Se va a quemar Se va a quemar A su nombre En una oportunidad el Señor le dijo Al pueblo de Israel Hija de Sion Suelta las ataduras de tu cuello Sacuda el polvo Alaba la gloria de Dios Hay momentos que hay que soltar Alguna atadura y hay que sacudirse Para que se caiga con un polvo Algún polvillo que se pegó por ahí Y que está haciendo daño Amaba su camar Lo reprendemos Lo recalamos Inoperable Para el poder de Jesucristo No está mal Señor Y te doy gracias por estar aquí Señor Lo que tú has hecho Pero yo sé que hay más Te pido una bendición Para la parte que viene a continuación Queremos seguir recibiendo tu gloria Queremos seguir gozándote Contigo Señor En el nombre poderoso de Jesús Se ha hecho